Atención, timberos del mundo, ¿saben dónde estoy? ¿Y haciendo qué? Cooperando con CTA, Cuban Timbal Authority. Sorpresa, séptima edición de CTA, Cuban Timbal Authority. Atención, señoras y señores, esto ustedes no se lo pueden perder, esto ustedes tienen que verlo, porque está todo lo que vale y brilla de la percusión en la timba mundial, así que ataque, que aquí los esperamos. CTA, Cuban Timbal Authority, ataque el sillón que estamos luchando, lo mejor de la percusión cubana. Atención, señoras y señores, esto ustedes tienen que verlo, porque está todo lo que vale y brilla de la percusión. CTA, Cuban Timbal Authority, ataque el sillón que está caliente, lo mejor de la percusión cubana. Atención, señoras y señores, esto ustedes tienen que verlo. ¡Atención, señoras y señores, esto ustedes tienen que verlo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.